Hola, muy buenas noches a todos Me agarró el juego Que feo, ¿no? Que feo, a ver, me agarró Me agarró, vale, vale, vale Bienvenidos a Legends of Runadera Es una bata No, vengo No, no quiero cambiarme No quiero cambiarme, ni peinarme, ni afeitarme Estoy de chile Nada, la cuarentena Ya saben que Salvo por entrenar Voy a entrenar esta noche, voy a ver si me afeita Uy, que ya me está Costando mucho Estamos jugando Garen Estamos en Ranked, es una linda Ranked que nos vamos contra Un Zed Zed Zed, vale Que nos va a partir el alma Y el Veigar también le van a partir el alma Y por lo que veo que además El Warwick es bueno Vamos a ver cómo nos va en esta partidita Primera partida Bueno, en realidad tuve dos derrotas Feas Muy feas Antes de Antes de empezar a grabar Vamos a ver cómo va El matcha contra Zed El bicho tiene conquistador en el early No nos cuenta No nos renta pegarnos contra él Así que va a ser una De esas partidas estancadas Aburridas Hay dos tanques en el equipo de enfrente Así que lo más seguro Es que me vaya con una build media rara Somos un equipo más de LED que ellos Porque el Hecarim decae El Zed No sé No sé No sé Vale, el Warwick se vuelve un super tanque Que después le hace el 1 vs 1 a cualquier bicho Excepto al Fizz El Fizz lo vamos a tener Lo vamos a tener que dejar hasta el final Si el Fizz es bueno Que parece que sí El Fizz es bueno Vamos a estar hasta el final Con ese tibicho Porque tienen unos escapes Que da Oh, el croma del Warwick Qué bonito Yo quiero un Warwick así Bueno Un tema Tenemos Warwick De De campeón Así que Tal vez les traigo una partida con él Voy a empezar a traerles más partidas al canal Porque ya tengo espacio en el disco duro Borrear Creo que fue la decisión más Más inteligente que he hecho en mucho tiempo Porque En serio Consumía demasiado De mi tiempo Esfuerzo Dinero Así que Es una tontería Muchas gracias a todos los Un poquito de Un poquito de magia Dejanada de la buena Garen Meniendo el pindulín Eso va a hacer que tengamos el El primer gang del jungla enemigo Vamos Así me gusta Esos guarda internos me encanta Porque sé hacia dónde va a tomar el jungla enemigo Porque si no pasa por ahí El muy desgraciado Si no lo vemos por ahí Lo tendría que haber puesto un poquito más para el costado Para ver si pasaba por picuchillos Pero nada Chicos En vez de poner el guarda aquí Háganse un favor en sus vidas Y pongan el guarda aquí Así saben qué es lo que va a hacer el JG Yo lo pongo ahí Para saber Qué le está haciendo el leash Que es la información más importante para mí Por mi forma de jugar Pero bueno Ahí van las cosas Ustedes pónganlo donde tienen que poner Bueno El pixel bush Y si se quieren enriquejar Ahí en el medio No lo pongan ahí No es buena idea No se pone ahí un guarda Simplemente Porque si el guarda es invisible Pasa lo que pasó ahí Que va a tardar más tiempo El guarda en desaparecer Creo que el Zed está AFK Vamos a aprovechar eso Una línea tranquila Si se fue AFK Por favor O le está haciendo un leash Muy bueno al No No estaba AFK Voy a llevarme un stack de las garras Voy a aprovechar que el tipo todavía no es 3 Hijo de Pues eso chicos Se subió La W De primeras Y yo Stakeo las garras Si stakeamos bien las garras Contra el Zed Si le podemos hacer frente Porque podemos conseguir mucha vida Y ante Ante Lo que se va a hacer este bicho Está súper bien Stakear vida Porque El bicho no es muy bueno Da daño verdadero O sea Atraviesa armaduras No mete un chutazo Da la vida Así que Está súper bien Lástima que la pasiva mía Y la del Zed Son muy parecidas Así que Vamos a ver Cómo hacemos Vale Este es nivel 2 Si Si tiene el enganche Va a doler mucho Me cago en 10 Ojo Y ya tiene la vida casi completa de nuevo Es Es un asco Al final nosotros no vamos a regenerar Más que él Pero lo que se empieza regenerando Este bicho De primeras Es más de lo que nos podemos regenerar nosotros Así que Garen es un bicho De ley Todos saben eso Vamos a aplicar buen farmeo Un TP Si veo Si lo veo Muy pero muy claro A la bot Y nada más Ahí Está que o garras Y si no me pega lo de daño verdadero La verdad es un gusto ¿Mando al Veigar a base O el Veigar está eficaz? Pues tenemos un problema Si Todo Si ustedes se dan cuenta Toda mi composición Depende del Veigar Saben Así que Esto va a ser muy doloroso Saben Vale No me pega el daño verdadero Está bien Estoy muy adelantado En la línea No me gusta estar Tan adelantado Voy a tomarme una pot Para estar A mejor vida que él Que la línea Se pushe un poco Hacia mi lado Porque si no No voy a poder No voy a poder hacer Prácticamente nada En esta línea Porque Al set Hay que agarrarlo Muy jaraseado Si no No vamos a poder Y este está Bueno Vale Me dijo el Warwick Que venía Métanse para adentro Se llevó un torretazo El bicho ese Vale Bien Y vamos a ver Si el Warwick Tiene para darle A ese tipo No Ojo Casi me mato Dos torretazos Es mucho para mi Warwick Bien Pero se lo llevan Así que está Súper bien Súper bien Veren que Tengo que pushar Que se me quedó Muy mal Y no quiero perder Más que nada La experiencia De toda la oleada Porque si hago esto La oleada Se me queda Más o menos Bien El JG Me tendría que estar Ayudando a pushar Pero bueno Eh Una kill y una asistencia Por una jugada Que Podía ser un poco Tonta Eh Baiteo Baiteo Full baiteo De esos que dices Ha sido He sido baiteado El set Acaba de decir El set He sido baiteado Por la maos Ay Que 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 cool Que cool ¿Puedo hacerme un TP? Si Tal vez Pero el Beigar Tiene poco maná Así que No se Eh Voy a empezar Con esto Mmm Y una Poción de Regeneración Y Un TP A bot Si 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 Vale No llego a la miss Pero si al El Nauti Ah Lástima bro Y el Nauti Se me va Eh Está Hecarim Por aquí Lástima Pues Voy a tener que pasar Por el Fizz Un minutito No se donde esta El Hecarim Ojo Que onda ese Fizz Ese Fizz Enamorado De la luna Que aparece Por las noches La maná Voy a ver Si el Fizz Pusea un poco Muy bien La bot La bot saqueo Algo Eh Si se metía Bien Si no No Bueno Pues Me voy a tope Este se va a llevar Una placa Así que Nasty Traté de Traté de hacer Algo Por Por la jarana El Warwick Está robando Cosa que no me No me fascina Un poco Mucho No pude hacer No pude hacer nada En bot Porque Pensé que Podíamos llegar Al stun Del Shin Tendríamos que Habernos ido Directamente Por el otro Así que No pasa nada Vamos a ver Que hacemos Ustedes Fíjense que Estoy acostumbrado A con Garen Empezar las peleas Con la Con la QW Así que Este va a subir De nivel Antes Más que nada Vale Garras Garras Y Se está llevando Jarana De los minions Cosa que me gusta Voy a meter Un guarda aquí Por el Hecari Y Vamos a ver Ese lo voy a perder Vale No sé Cómo iremos De minions La verdad Vale No quiero acercar Mucho Yo no quiero Farmear bajo Su torre Por el simple hecho Qué mal que se me quedó La línea ahí Macho ¿Por qué siempre Se le queda al oponente La línea La línea Tan Terriblemente Bien Vale Voy a ayudar Al Warwick Con esto Voy a ayudar Al Warwick Con esto Ya que Vino a Hacérselo Tan amablemente Listo Ese es mi Warwick Ese es mi Bullwick Eh Eh Mis FPS Vale ¿Llegará? No, no creo que No va a llegar nunca Pues eso Mi Warwick Tiene red y blue Eh Perdimos dragón Lastimosamente Pero Supo responder bien El tema es que No me gusta perder Primer dragón Porque ellos Porque ellos Ahora tienen Un plus de daño Que molesta Y Yo que sé Vale Estoy tratando De esquivar El golpe De De la W Me lo dio Igual Tranquilo Que este Llega He jugado Bastante tiempo Set Lo bueno Es que Ya tengo Regeneración De vida Y una buena Regeneración De vida Así que Vamos a ver Que hacemos Si sigo Estaqueando Vida Así Va a llegar A un punto Donde esté Fuertote Y Eso Me va a gustar Que está pasando Ah vale Se comieron Un ganteo Del Hecarim Bueno Pues eso Eh Como llegó El Warwick Allá Si Hasta hace Un ratito Estaba aquí El Warwick Es nivel 8 Vale Creo que Una Q Una buena Q Bien puesta De esas que dan Risa Y Nos lo hacemos Pero tengo que hacerla Es Nivel 8 Vamos a ver Que hacemos Ojo el Fizz No No me puedo ir De la línea Ya Vamos a ver Que hacemos El Fizz Está por JG Vale Silenciado Vamos para atrás No quiero tener No quiero tener Tradeo Muy largos Con el Con el set Porque en tradeo Muy largo El tipo Me va a hacer Me va a destrozar ¿Saben? No me va a matar Me va a destrozar Así que Vale Bien Se lo fumaron Justamente Eso es lo que No quería No sé Qué está pasando Ahí Vale Silenciado Me llevo el minion Y este también Y listo No quiero tener Tradeo Muy largo Porque El bicho Me puede aplicar Ulti Dentro de torretas Y está demasiado Atrás Y a mí no me conviene Eso Bajo ningún punto De vista Ojo Vale 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 Bien 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 Está súper bien Ese tradeo Ahora Si la juego bien Lo mato Bueno El Woolwick Vale Muerto Pues listo Le entró Como Recuerden Que la R De Gale Es cara Con AD O con vida máxima No recuerdo Y El chutazo Que mete Es de daño mágico Así que Si el tipo No tiene Además Por diferencia Vida Cuando baja Del 30% Casi siempre Es una kill Vamos a tratarnos De llevarnos Una placa Aunque no sé Dónde está El Fizz Y No me gusta No ver Dónde está Mi Fizz Fue Solo kill Muy limpia No sé si No sé si Vale Nos vamos de aquí Aprovechando Letes ¿Saben? Leches Tengo un TP Abajo Todo fresquito Esperen Si El Warwick Se confundió Y quería poner un ward Esperen que esto Hay que jugarlo bien Tengo que subir Otra vez Espero que mi equipo Pueda solo Si pueden 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 Vamos Que se pueden 2-0 En la top lane Espero que esto No se les dé vuelta Al equipo El enemigo Vamos 9-3 Y está súper bien Este se gastó El TP Así que no Ojo No creo Poder Alcanzarlo Si puedo Si Hace eso Así ¿El Vegar? Si el Vegar Super Un Vegar Por delante Si con que haya matado Uno con la ulti Está súper bien Les voy a traer Vegar Al canal Está muy bien El personaje Siempre estuvo bien Vegar Pero Últimamente Como que está más fuerte ¿Saben? Este no sé si va a aprovechar Que me gasté el cooldown Ya lo vuelvo a tener Vale Vale Me comí el daño verdadero No pasa nada Creo que ya tengo regeneración De vida guay Así que Mantengo las garras Y me le tiro encima Ahí está Eh Esperen Esperen que tengo ulti No sé por qué Utilizó la ulti Él Si se iba a morir Pero bueno Ahí estamos No hay nadie Chicos Eh Y con esta vida Puedo aguantar Además me empiezo A regenerar A ver vida Guay Se me fueron las placas Eso sí es Un punto ¿Y el Heraldo? Ah Bot Y espadas Ahí está Con Garen Ha sido así Zed es un bicho Que si se te pone Por delante en el Eri Después no lo puedes parar Es Prácticamente imposible Porque con el daño Verdadero en Aria Las hitbox Del personaje Están Son demasiado anchas Eh ¿Qué está pasando ahí? Bueno Bueno Acabo de fediar mi equipo Me voy a hacer Trinite En este En este match Esta partida Se acaban de matar Mi equipo De forma guay Sale ahí Heraldo Así que le voy a marcar Al Warwick Que se lo empiece a hacer Que no rote El equipo enemigo Al Heraldo Eh No No ¿Cómo? Wow 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 Pues Alguien me explica Cómo Cómo lo vio Si Vale Voy yo Voy yo Pero no sé Si me voy a encontrar Con alguien Aquí adentro Vale Le voy a Voy a empezarlo Sin el Warwick Porque Me interesa Hacer esto Lo más Lo antes posible Así que Además Con Warwick Esto se hace Súper rápido Recuerden Póngase uno De cada lado Si se van a empezar A hacer este bicho Chicos Porque No voy a gastar Habilidades Listo Eso es lo que tiene Fizz Vamos a tirarla De medio rápido Vamos a ver Si llevamos Si podemos Llevarnos La de Tier 2 Y eso Ojo Hay mucha gente aquí Bueno Ya Me voy a top Me voy a top No, no es necesario No es necesario Porque Si el Veigar La pone bien Me quedé solo Con el Este recién Llega ¿Eh? ¿Y qué está Haciendo? ¿Qué hace? ¿Por qué Esta me lee? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Acabamos de perder mid Regalamos dragón En una Voy a tratar de llegar a donde está el Warwick Pero No tenía pinta ¿El Warwick se metió? No Pues que tiene el heraldo en medio Lo perdimos No Que lo tire en medio y listo Vamos a ver que hacemos No enfocarnos en los tanques y listo Vale Vale, por lo menos cuando Hago eso, silencio Che, que tire el heraldo, men Ahí no Que pegue el tortazo y Vamos para adentro ¿Por qué? Me tarjetió Vale Bien 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 Pues eso Me tendría que estar echando un TP a top O ya la tiro Ya la tiro No vale la pena Que tire en mid ¿Listo? Por ahí el set tendría que haber ayudado aquí No sé Pero Esto está súper bien Porque nos llevamos tier 1 Tier 2 Yo ahora roto para Para bot Y No, pero esto es extralimitarse Necesito ayuda aquí Y aquí Yo voy aquí Pero necesito ayuda aquí A ver si la bot Bot Top Le digo a la bot Que vaya a top A ver si Se dan cuenta Cosa de poder split pushar bien Generar presión en varias áreas del mapa Se fueron todos a blue Super guay No sé por qué Que hagan presión en top Bot Yo de aquí me voy Si me tengo que ir Así que Vale El fist está en medio El resto del equipo enemigo No sé dónde está Así que es una tontería Quedarme aquí Simplemente voy a apoyar A los de bot Y listo Vale Apoyo a los de bot Que empujen aquí La karma No sé qué está haciendo ahí Pero Está muy adelantada Que ponga wards Eso sí Le voy a pinguear los wards Ah, que no tiene wards Esa karma Qué guay La misfortune Está en bot Por ahí puedo Jarasear un poquito Esta Vale Perfecto Esperen que me como esto Me alejo de mi equipo Bien Esperen que tengo que ir Por la que están Jaraseando acá abajo No No puedo No puedo No puedo No puedo Tienes dos Está súper bien Vale Bien Lo mató con el red El warbukusa ulti Y el veigar está con tantísimo AP Que ya da asco Pero está súper bien el veigar No sé cuánto AP tiene Que va 3-1 el veigar Yo pensé que había hecho más Tiene 121 cargas el veigar 121 Tendría que tener un montón más ¿Qué se está haciendo este tipo? No pasa nada No sé dónde saca el daño el veigar Vamos a Sí, vamos a Drake Porque si no Esta partida se va a hacer muy cuesta arriba Y no quiero que se haga cuesta arriba Voy a esperar al Hecarim En Hola Hola señor Nautilus ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Voy a quedarme esperando al Hecarim aquí Vale Está el Amiford No sé de dónde Vale Aquí se va a meter a alguien Es casi seguro Así que Ojo ¿Perdemos? A ver No, no perdemos Es llevarse a la de ese Y listo Está el Set Aquí Le marcamos Le marco que el set no está Me voy a hacer Me voy a hacer Tabby No vale la pena Me voy a hacer Tabby Rostro espiritual Para compensar Para compensar Porque Tenemos un problema Y es el Fizz Así que Vamos a ver Por dónde Trigamos Voy a seguir farmeando Que de tanta teamfile Me estoy quedando atrás En farmeo 92 a 127 El set No sé que estuvo Explosando el tipo Pero Wow Wow Y después de eso Voy a apuntar A ítems De daño De daño Y resistencias Porque este Si se queda Pullar un aliado Vale Ese heraldo Reaccionó un poquito Eh ¿Qué hace mi equipo aquí? Vale Vuelvo a la top Estuvo muy bien Le bajé la mitad De De la vida Al Ekarim De un tradeo Y no va No va full daño Este tipo ¿No? Va raro No es que vaya full daño Va raro el tipo Ojo Como limpias Le das esto ¿No? Vale No sé si mi equipo Vale Set Set por lo menos Set Le reventé la piña De heraldo Así que está Súper bien Voy 7-3 El tipo este Se tiene Vale Yo flipucheando aquí Esto es la verdad Que muy bien No me la quiero jugar Porque Si veo que no están yendo Por nadie De mi team Split pushar Es medio tontería ¿Ven? Por lo menos Hay dos reaccionando aquí No, no Que me dejen Sí, está súper bien Sí, está súper bien Vale La Mifortune está con el Warwick Y hay un Nautilus Tiene la bot libre No sé qué están haciendo Por qué no van a la bot Y el Veigar ¿Y el Veigar qué está haciendo? No entiendo Es 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 muy raro Vale ¿Me van a venir aquí? ¿Se me van a venir aquí? No Se van a comer al Shin Voy para abajo Dale Karma Pégale Me encanta que no le pegues Karma Básico, ¿no? Bueno El Veigar contra el Zed Bueno ¿En serio agarraste un Veigar Para tirarle una ulti? ¿De daño por vida? ¿Porcentual? What? La Mifortune es un problema Yo voy aquí Ayudo aquí Ayudo aquí Pero ¿Qué le pasa? No No entiendo No entiendo Tiene una tierta Una tontería, macho Listo Es que es una tontería Lo que hizo el Shin Me forzó A tirar un TP Porque el tipo no Miren el mapa, chicos O hagan algo En las partidas Yo qué sé Ser ADC no es farmear Y hacer daño Nada más Hagan un objetivo O por Por tu Tati Yo qué sé Aquí falta un Buñanzo, muchachos Si se esconden todos aquí Y este está vaqueando No, no Este tipo está más perdido Ese Shin va muy de lado Ese Shin va de ladísimo Ojo Tiene este Aquel Eso me tengo que hacer yo ¿Ven? Eso me tengo que hacer yo Buah Pero viendo que me hizo Me hizo gastar TP El otro cabrón Hace un Hace nada Veinte segundos Esperen que Esto aumenta La velocidad de movimiento Ojo No sé No sé No sé Sigo Sigo Bien Bueno Está bien Qué sé yo Nashor No sé No sé No sé No sé No sé No sé Creo que no se dieron cuenta, ¿no? No, y el Veigar está abajo Tienen piña Este set va del lado, ¿eh? Eh, chicos, ¿atrás de qué están? Bien ¿A quién maté ahí? Listo No te ampone el Nautilus Y viendo que el set se tiró de boca, ¿sabes? Si ellos se hubiesen metido bien Hubiesen tenido más posibilidades de ganar la... La partida ¿Qué sé yo? Voy 2-5, madre mía Con Garen Una de mis mejores partidas, en realidad Lástima el tipo este que va tan de lado, macho Vale, rostro espiritual Me voy a hacer esto porque, bueno Esteraqu y Randuin Vendrían bastante bien Por la mis La mis está pegando unas leches que no veas Pero voy bastante bien ¿Qué hago yo con un rojo? ¿Quién maté? ¿Por qué estoy con rojo yo? Vale, aquí ellos no tendrían que pelear Pero voy a meter un guarda aquí dentro Voy a meter esto Y... Sale dragón en 37 Voy a aprovechar a pushar un poco Por... El hecho de que el Warwick no se mueve Y sin JG no voy a pelear un Smite sin Que no se mate esa mina, por favor No sé qué está haciendo el Veigar Tendría que estar pushando Y... No está haciéndolo Yo no tenía lente en mi vida Bueno Nada, nada Eh... No sé qué están haciendo Para que se les puse la baleada, ¿no? El Veigar, Bracchio No sé qué están haciendo Lo van a empezar No está el Veigar Pa' adentro Le tiré la ulti a algo Que no le tenía que tirar la ulti, ¿no? Volvemos para atrás Ah, pues... Sí, sí Quedó viva la Miss A la que le hice el focus al principio Estaba extrañamente duda La señorita Pero bueno Qué sé yo Me llevé una kill No sé de quién Madre mía Madre mía lo que tanqueo, Pablo Vale, ellos van a salir La Miss también se había muerto ¿Cuánto...? ¿Qué es esto? El Fizz El Fizz pasa, ¿sabes? Y el Sheena farmeando Increíble, macho Vale En serio ¿En serio? Madre mía Bueno, esta sí me preocupa un poco más Esto es una tontería de mucho cuidado Madre mía, Garen tanqueándose a tres tipos Yo que ellos Yo que ellos Tiraba su render hace rato Madre mía Así que nada chicos Partida fácil Bueno, fácil entre paréntesis Mi ADC va de lado Pero bueno, un besazo, un saludo Hasta la próxima Chau chau Ah, los daños, cierto Shishia al Warwick por ese gankeo del principio Que Se manifique Shishia al Warwick Al Shinn no, al Warwick El Shinn Bueno No sé por qué Tengo un cliente muy buggeado En este punto Pero bueno Está buggeadísimo Oye Brinción Ahí está Karma Brujo Y Warwick Report top y JG ¿Por qué todo? Si son unos daños súper normales ¿De qué están hablando? ¿Para un tanque? De siempre De toda la vida Súper normal Un besazo chicos En serio Jueguen esto Con esta build Que viene muy bien De últimas un estera Como ya les dije Y chau chau ¿Por qué todo?